Buenos días, estamos en el sitio de siempre, de confianza ya. Hoy estamos en otro ambiente, porque estamos fuera, así que ahora sí lo sé. Ya estamos de vuelta en el hotel, ya tenemos aquí el follón montado, todo preparado, nuestros sombreritos. Y ahora vamos a pagar el hotel, vamos a hacer el check-out y vamos a pedir un grab para ir al punto de recogida. Así que venga, ¡otra aventura! Aquí esperando al grab con los sombreritos. ¡Olé, olé! Ya estamos sentaditas a esperar que nos vengan a buscar con un batido mango-banana. Y aquí estamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este conductor va haciendo un fin de zaga por la carretera. Nos quedan como 50 minutos para llegar, pero yo creo que a esta velocidad llegaremos en 20 minutos. Y encima la carretera está en unas condiciones. Espera, cogemos velocidad, cogemos velocidad, se ha enfadado con esos, aviso, se ha enfadado con esos. Venga, venga, pipi. Mirad, mirad, a velocidades extremas. Bueno, bueno, bueno. Gracias. Vamos a comer los bocadillos estos Nos han hecho cambiar de furgoneta, no cierra la puerta bien y este conductor creo que es peor que el otro Casi morimos otra vez Aloha, aloha Ya hemos llegado, aquí estamos, vamos a ir andando hasta el hotel que son como 8 minutos Y bueno, bienvenidos a Tampoc Aquí llegando los peus, la maeta rota ¿Eh? No, no, no va a comer No, no, no va a comer Da vinito Qué bonito, eh Se va a romper la flecha Ya estamos llegando al hotel Esto es súper Ya hemos llegado al hotel Qué maravilla Precioso Bueno, os voy a hacer el room tour de esta villa que es preciosa El techo, súper bonito Aquí tenemos la camita Y el baño por aquí Que es súper chulo Este sitio ¡Buah! Es espectacular Pero espectacular Monísimo ¿A ti qué te parece? Súper bonito ¡Súper bonito! Vas, estás andando en la cama De la contenta que está Alegría Para el cuerpo No, es que necesitábamos ya como más Natura y relax Y aquí el entorno del hotel Y la ubicación Ya os pondré el nombre del hotel Porque es Súper Y ahora vamos a dar una vuelta por aquí Y mañana alquilaremos unas bicis Y daremos Rutas Por 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 aquí Por los alrededores Lo que se pueda hacer en bici Pero hoy Tranqui Son las 3 de la tarde Igualmente Y vamos a andar un poco por aquí El laguito Y A ver qué tal Esta es la piscina del hotel Pero obviamente Con el frío que hace No podemos bañarnos ¿Eh? La persona No, es una espantula La persona Gracias por ver el video. Tenemos drama, estamos aquí perdidas por la vida, queremos el ticket para subir a la barca y nos están mandando a la quinta, hostia, no sé, yo no lo entiendo, esto no es normal, no sé, deberían venderse ahí delante o regatear con el señor de la barca, no sé, nos están mandando a unos sitios que yo no sé si esto es normal, en serio. Estamos aquí en medio. Todo surrealista, amigos. Bueno, ya hemos localizado el sitio que está, en serio, a la quinta, hostia, ¿eh? Al principio del pueblo. Al principio del pueblo. Bienvenido a Tamcok. Bueno, como son casi las cuatro de la tarde, vamos a venir mañana a primera hora o así para hacer la ruta esta porque dura una hora cuarenta y a las cinco y poco ya es de noche. Así que no hace falta ir hoy. Así que vendremos mañana, no sé, después de desayunar o así y haremos la barquita que ya ha dicho la señora que dura hora cuarenta. Así que, bueno, mañana vendremos súper. Ahora vamos a dar una vueltecita más por aquí, pero es muy, muy chulo. Más tranquilito y hay mogollón de restaurantes. Yo me pensaba que habrían cuatro o cinco, pero está muy bien montado. Ahora estamos aquí en unas paraditas que hay. Estamos de shopping. Hemos entrado en mogollón de tiendas ahora. Y ahora aquí en este mercadillo hay algunos que ya cierran. Nos acabamos de sentar en un sitio que tienen un árbol de Navidad fabuloso, con los sombreros vietnamitas, guapísimo. Ahora os enseño el sitio, está muy, muy chulo. Pues veis, aquí tenemos el Merry Christmas, árbol de Navidad vietnamita, es guapísimo. Me encanta. Y aquí están haciendo fuego. A ver, no hace tanto, tanto frío, ¿eh? Y las lámparas también son de sombreros. Es súper chulo el sitio. A vuestra salud, cerveza local. ¡Gracias! 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 El mercado local... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hora de cenar! Vamos a cenar aquí en este sitio al lado del hotel ¡Súper chulo! Bueno, amores, sé que ahora mismo me vais a escuchar un poco regulín porque hay mucho eco soy consciente nos hemos duchado hace un rato hemos cenado aquí al lado del hotel super bueno, todo, todo, todo nos han costado 7 euros y después de los platillos que os he enseñado nos hemos pedido una crem de Nutella así que realmente la cena nos ha costado 3,50 cada una, así que super y cositas que os quería comentar tema transportes nosotras cuando vamos al sudeste asiático siempre cogemos el transporte en 12 Go Asia si no recuerdo mal se llama así la página primero que hay un mogollón de opciones puedes pagar con tarjeta te dan confirmación casi al instante por correo electrónico te dan como muchas facilidades te lo explican super bien te dan un número de teléfono por cualquier cosa o un número de la empresa que has contratado el transporte nosotras siempre lo cogemos desde esta página y la verdad que siempre hemos tenido muy buena experiencia y ya como que vamos con un precio cerrado que muchas veces si lo coges desde locales de aquí o desde hoteles obviamente la página se lleva a comisión pero es que aquí depende de que sitios hasta yo creo que puede ser hasta más caro por eso siempre lo suelo coger por ahí y aparte que me cío al 100% porque llevo mucho tiempo cogiendo las cosas desde la página y siempre he tenido bueno, no sé buenas experiencias vaya que lío hay aquí montado ahora mismo bueno ahora estábamos mirando al final que vamos a hacer mañana porque queríamos hacer lo de la barca y alquilar bicis y creo que como tenemos dos días enteros de momento podemos alargarlo porque después de aquí tenemos un poco de idea de dónde vamos a ir pero vamos sobre la marcha o sea que si si alargamos un día más aquí nos da igual pero en sí tenemos dos días enteros entonces mañana después de desayunar cogeremos la barca que dura 1 hora 40 y y haremos eso cuando lleguemos aquí de nuevo ya será la hora de la de la comida básicamente tendremos que comer y y eso así que no sé si después de comer alquilaremos bicis o ya nos esperaremos al segundo día para tenerlas todo el día y aprovecharlas esta crema me gusta así que bueno no sé mañana ya iré viendo sobre la marcha a mí es que planear muchas cosas no me gusta me gusta más improvisar hacer lo que me apetece en cada momento y fluir un poco que es así para mí es como hay que disfrutar de la vida y como hay que vivirla y hay que sentirla y hay que hacer de todo así que bueno me estoy enrollando como una persiana ahora mismo y me voy a dormir y mañana empezamos el primer día entero en Tancop así que amores muchos 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 besitos y hasta el próximo vídeo chao chau chau ¡Suscríbete!